La sequía severa que azota el Estado y los efectos del cambio climático han obligado a productores oaxaqueños a buscar alternativas de producción agrícola y en el girasol han encontrado una excelente oportunidad. Como avanzada, la Asociación Civil Agricultura Familiar y Agronegocios puso en marcha proyectos de cosecha de agua en el Valle Eteco, a través de la incorporación de materia orgánica a los suelos para mejorar su capacidad de absorción. Encontramos en el cultivo del girasol una excelente opción de cultivo, además de resistir la sequía y sobre todo que su flor se puede comercializar en el sitio o en los mercados de la zona, explica Carlos Barragan García, representante de la asociación. Para romper con los monocultivos, han encontrado en el girasol una oportunidad para salvar a las abejas. Una de las especies más importantes para la polinización son las abejas y cumplen con su función de forma excelente y las atrae la planta, por lo que nos hemos dado a la tarea de ampliar el corredor de plantaciones. El ingeniero destaca que hasta el momento se tienen unas 30 plantaciones en comunidades de Valles Centrales, Sierra Norte e Istmo. Estamos avanzando en un gran grupo de un amigo con la consolidación del corredor para salvar a las abejas. La extensión mínima que se requiere para plantar girasoles es media hectárea y se pueden plantar unas 3.000 semillas y estas a su vez darán un promedio de 2.500 flores y el periodo de siembra va de los 15 a los 20 días. Reconoce la bondad del cultivo al dejar dividendos superiores a los 25.000 pesos a los productores quienes desde hace más de un año incursionan en la siembra de flor de girasol en el Valle Eteco. Esta especie de girasoles atrae a los insectos pues ofrece una alternativa que se asemeja a sus hábitats, por lo que se reproducen en estos espacios. El girasol es una muy buena opción porque genera recursos económicos adicionales a la siembra de maíz, aunado a que la pueden vender en el plantío y después cosechar el básico. El experto en agricultura sostiene que son cultivos diversificados y se impulsa y se garantiza la autosuficiencia alimentaria, debido a que se pueden tener alimentos para las familias, pues de no ser así, crecerá la pobreza alimentaria en Oaxaca. Sostiene que dependiendo de los climas, los periodos de floración del girasol cambian, por ejemplo, en la costa tarda unos 60 días, mientras que en la Sierra Norte abarca hasta 80 días y en Valles Centrales florea de los 70 a los 75 días. No obstante, la ausencia de lluvias del temporal en la comunidad enclavada en el Valle de Eteco ha obligado a los productores a conocer nuevas técnicas y de mano de agricultura familiar y agronegocios que les han dejado espacio al girasol.